Blanco, acércame en tu pantalón Blanco, regálame en tu pantalón Abrázame, arráscame, muérdeme Dale mami, eso me gusta Ella es loca pero nadie se la toca Dale disfruta Ella se mueve como un animal, no es igual No es la misma mujer que tú ves en el bolivar Lo que hace esta mujer tú no puedes imaginar Si es baile, baile Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame en tu pantalón Blanco, regálame en tu pantalón Blanco, acércame en tu pantalón Blanco, regálame en tu pantalón Blanco, acércame en tu pantalón Blanco, regálame en tu pantalón Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Dame el caramelo Yo soy tan caro como el agua en varadero Llama a los bomberos Estamos en candela, fuego, fuego Mira como baila, mira como goza Mira como menea la loca Mira que yo quiero tocarte y hablarte Hasta que se rompa el suelo Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón 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 Yo estaba en la disco Soñando Imaginándote a ti Con tu pantalón Blanco Modelando Todo eso pa' mí Como se mueve en sus pantalones blanco Se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Como se mueve en sus pantalones blanco Se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Suba o no pares, dale que esto siga Suba o no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco Acercame tu pantalón Blanco Regalame tu panty Blanco Acércame en tu pantalón, blanco Regálame tus panties, blanco Acércame en tu pantalón, blanco Regálame tus panties, blanco Acércame en tu pantalón, blanco Regálame tus panties Yo estaba en la disco Soñando Imaginándote a ti Con tu pantalón blanco Mejor duelando Todo eso pa' mi Súbalo no pares, dale que esto siga Súbalo no pares, dale que esto siga Yo abajo y tu arriba